Tratemos de interpretar estas posibilidades de Kofi Annan con su segundo viaje a Siria. Y la pregunta sería, con estos niveles de confrontación y de violencia, ¿todavía hay lugar para un diálogo entre el gobierno y los rebeldes, como lo estipula el plan de cese del fuego, el plan de paz de Kofi Annan? Hay espacio para el diálogo, pero cada vez se dificulta aún más, Patricia. Kofi Annan está tratando de hacer una cirugía mayor. A un plan moribundo, donde no solamente el gobierno y las fuerzas militares leales a Bashar al-Assad se han desviado de los acuerdos del plan de paz, sino también la oposición y las fuerzas armadas del ejército libre sirio. Así que ninguna de las partes está dejándose llevar por el plan de paz. Así que el plan de paz, en la medida en que la comunidad internacional no venga con propuestas noveles, con propuestas que se comience a hablar de sanciones o de alguna propuesta que pueda en efecto presionar a ambas partes, no creo que sea efectivo el plan de paz. No ha probado serlo, no ha dado ni tan siquiera indicios de que se encamina a ser efectivo. Y las sanciones que se han implementado hasta este momento, ¿estarían dando sus frutos eventualmente? Bueno, en la medida que Siria siga recibiendo la línea de comercio y de ayuda militar de Rusia y alguna ayuda militar y asesoría también de Irán, tiene esa línea abierta de gran suplido de las necesidades básicas. Sí, sigue progresivamente aislándose el régimen de Bachar al-Assad, pero en la medida que Rusia esté detrás de ellos, que siga manteniendo esa línea abierta de comunicación, de suplido de materiales básicos y de asesoría militar, y esa ficha de tranque que representa Rusia y China en la comunidad internacional, da a los de vida y de permanencia en el poder aún al régimen de Bachar al-Assad. Bueno, coincide Bachar al-Assad y el propio Kofi Annan que una de las condiciones para detener la violencia es detener el contrabando de armas, obviamente Bachar al-Assad refiriéndose al armamento que reciben los rebeldes. Allí, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tan posible es que se cumpla este objetivo? Bueno, la comunidad internacional tiene que venir con algún tipo de plan, Patricia, en el que pueda ir asegurándose, al que sea, algunas regiones del país donde se garantice que en esas regiones no hay conflicto y sean regiones hábiles para la sociedad civil, por lo menos tener un remanso de paz en toda esta convulsa región, que progresivamente se sigue desvirtuando en una guerra civil. A pesar de que la mayoría de los medios y analistas no llaman este conflicto una guerra civil, todo da aviso ante la generalidad de que en todo el territorio sirio hay algún tipo de conflicto, hay algún tipo de violencia en mayor o menor grado, a que esto es de avisos de una guerra civil.